Bueno, miren, en este momento estamos votando no, no diciéndole a la proposición que hace el representante del Centro Democrático Rodríguez de la necesidad de votar en bloque todas las proposiciones que hemos presentado, alternativos o liberales, cambio radical, cualquier partido para modificar alguno del articulado, algún artículo de la reforma tributaria, las de financiamiento. Quieren hacer la aplanadora total, quiero que vean allá al final, los votos en rojo son los votos de nosotros, los votos en verde de ellos, la completa aplanadora, no hay garantías, nos dejan hablar, etc., pero al final el único argumento que nos esbozan es que aquí no se puede modificar nada si no tiene la val del gobierno, entonces ¿para qué está el Congreso? Para servir de notario simplemente hay que votar a Pupitrazo lo que ellos nos están diciendo. Entonces dejamos constancia, lo escribimos y nos vamos a ir toda la bancada alternativa, nos vamos a ir porque no hay garantías, no tiene ningún derecho, esto es inconstitucional, vamos a marcar presente, vamos a ver qué proceso legal vamos a entablar porque no tiene ningún sentido. Proposiciones estudiadas, proposiciones que quieren aportar más bien a la forma como el gobierno puede recaudar mucho más, y la respuesta es vamos a Pupitra, así que nos vamos a ir, nos estamos retirando, y bueno, ahí está la reforma de Iván Duque y el señor Carrasquilla, que en términos generales lo que ha hecho es la reducción de impuestos a las grandes empresas, a los grandes potentados, a los grandes capitales, y así por eso nos retiramos de esta plenaria. Y ese alegría.